Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Líos Francisco Montoya. A continuación, junto con mi compañero, os vamos a explicar un poquito a poco las dependencias que tiene nuestro centro. Conectamos a continuación con planta baja. Muchas gracias, Jiva. Ahora vamos a pasar a presentar la biblioteca. Es un sitio en el que se suelen hacer reuniones, o bien entre los alumnos, entre los profesores, o el director suele hacer reuniones con los padres. Los recreos están disponibles para estudiar, para recoger y dejar libros. Bueno, ahora os voy a presentar el aula de música, que solo está lleno de instrumentos, pero por motivos de COVID, está amplia, entera, por eso de los alumnos. Bueno, este es el laboratorio. Es el aula específica de la adaptativa de física y química, biología y geología. Bueno, y a continuación voy a dar paso a mi compañero Mario. Muchas gracias, Dani. Yo ahora voy a dar paso a enseñaros la aula 13. Es muy similar a las distintas clases. Aquí normalmente está el grupo de bachillerato. Bueno, aquí estamos en el aula de plástica y aquí se imparte la asignatura de plástica y dibujo, desde primero hasta bachillerato. Bueno, aquí estamos en la administración y aquí el horario es de lunes a viernes, de nueve y media a una. Cualquier duda que tengan ustedes o petición será resuelta por la ventana exterior del centro, debido a nuestro protocolo COVID. Como veis aquí en la entrada del centro, aquí está nuestra conserjería que a todo el mundo el conserje os podrá atender, pero siempre desde la puerta. Hola, hoy os voy a presentar el gimnasio de nuestro centro. Aquí realizamos todo tipo de actividades en educación física y celebramos algunas fiestas como el desayuno cultural. Y aquí tenemos a nuestra cantina del instituto, que por desgracia este año no la hemos podido abrir para que todos los alumnos se tomen un buen desayuno. Este año con el COVID se ha convertido en una aula específica. Aquí, como podéis ver, tenemos a nuestro gran patio. Aquí, en años que no haya COVID, podemos realizar actividades como baloncesto, fútbol, etc. Este año se realiza exclusivamente para actividades al aire libre. Conectamos a continuación con la primera planta. Muchas gracias, Hugo. Ahora os presentamos el aula específica de informática, donde se imparten clases de informática y tecnología, con los ordenadores a disposición de los alumnos. Ahora continuamos con otra aula específica del centro, en este caso el taller de tecnología, donde se imparten las clases. Como podemos observar, aquí hay materiales a disposición de los alumnos. Conectamos a continuación con la segunda planta. Muchas gracias, Hugo. Os vamos a enseñar jefatura de estudio, que es el despacho del jefe y la jefa de estudio y esa silla donde nadie quiere sentarse. Aquí tenemos la sala de los profesores, donde los profesores se reúnen y tienen sus taquillas. A día de hoy esto no está muy lleno porque procuramos tener precaución con el COVID y que no haya mucha aglomeración. Pero en otros años estaría mucho más lleno. En este pasillo, donde tenemos los despachos y los departamentos, por ejemplo, el de ciencias naturales y el de matemáticas, tenemos una parte del Museo Intercultural. Aquí tenemos el despacho de orientación, donde de vez en cuando citan a las familias para hablar con la orientadora o orientador. Aquí tenemos el despacho que nadie quiere visitar. Aquí se siente el director y aquí el director. Y ahí se utilizan para reunir el equipo directivo. Hasta aquí el recorrido del centro. Espero que os haya gustado. Y esto es lo que tenemos por ahora. Esperemos que en los próximos años podamos acogernos y acogeros a todos. Y muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!